Sí, la verdad es que sí, como bien dices, bueno, contento por poder disfrutar mis primeros minutos con el Sporting, pero bueno, no ha podido ser, al final era importantísimo sacar los tres puntos, no para ir a Leganés, con una distancia mucho más reducida y poder meternos completamente en la pelea, y bueno, no ha podido ser, pero iremos igualmente a reducir esa distancia. ¿Qué ha pasado? Porque se ha visto un partido bastante loco, ¿no? Sí, bueno, veníamos con muchas ganas de disfrutar el partido, de sacarlo adelante, y bueno, nos hemos encontrado con un mazazo, el primer mazazo con un gol a la contra, y bueno, yo creo que el equipo, tras el descanso, pues lo ha intentado, ha intentado meter balones en el área, ha intentado apretar y tal, y cuando mejor estaba, han venido los dos penaltis que, bueno, Kirasu no lo han dejado tocados al equipo. Se te escapaba antes lo de Leganés, eso es que ya estás pensando en el Leganés. Sí, sí, no, por eso, que venía de ahí de decir tres o cuatro veces, y sí, no, el equipo ya con la mentalidad puesta en el partido del fin de semana que viene, que es una final, digamos, porque reducir esos puntos que hay con ellos es vital para nosotros, y bueno, iremos a por los tres puntos. ¿Qué se le puede decir a la afición en un partido tan importante que estaba así pactado, con todo el mundo, a ganar hoy a la vez para ir a Leganés a intentar superarles, y que te metan cuatro? Bueno, pues que sigan confiando en el equipo, que estoy seguro que lo va a dar todo por pelearlo por lo menos hasta el final, que cumplir el objetivo que es mantener a este equipo y a esta afición en primera división, y que confíe en el equipo, que el equipo va a trabajar muy duro y va a intentarlo. ¿Cómo te has encontrado en tu debut aquí en tu nuevo estadio? Bueno, bien, bien, llevaba tiempo sin jugar, quieras o no, y bueno, no es fácil, al final estoy también un poquito de proceso de adaptación también, y bueno, pero bueno, estoy contento, ¿no? Creo que todavía tengo muchísima mejora, porque cuando me vaya adaptando mejor los compañeros, cuando yo me vaya a encontrar lo mejor también, pues creo que voy a dar mucho más y bueno, trabajaremos para ello. Gracias. Nada más. Sí, contentos es imposible estarlo, pues la verdad que teníamos muchas ganas de este partido, estábamos muy ilusionados de sacarlo adelante, no ha sido así, entonces pues nos vamos para casa muy tristes, enfadados, y bueno, pues creo que cualquier adjetivo negativo, pues describe el partido de hoy. Así que es verdad que no hay que tirar la toalla ni mucho menos, el equipo no lo hará, confío plenamente en mi equipo, y no queda otra cosa que a partir de mañana pensar en el partido de Leganos. ¿Dónde es importar que el Sporting se juega el 80% de la permanencia? No, no lo pienso así, sí es un partido importante, pero quedan muchos partidos por delante que hay que afrontarlos todos con mucha importancia, con mucha ilusión, y sobre todo con mucho optimismo para sacarlos adelante. Sí que es verdad que es importante el partido, pero bueno, como te digo, no es ni mucho menos una final, ni que si perdemos estemos en segundo. ¿Cómo has visto esa jugada del primer penalti que señala en contra del Sporting, en la que tú eres protagonista? Bueno, es una jugada rápida, no sé muy bien si le toca o no, dicen que sí, bueno, nada que decir. Si es así es un error mío, ya está. Lo sumo, y bueno, pues no queda otro que tener la cabeza fría, y para el siguiente partido si hay una opción similar, pues mejor habla. La última, el molinón se vacía antes de tiempo, me imagino que lo entiendes a la afición, ¿no? Sí, es entendible, al final no estamos respondiendo a su altura, y bueno, nada que decir al respecto. Ellos siempre nos animan, nos apoyan, y aquí los principales culpables son los jugadores. Sí, primero de todo, por supuesto, Por supuesto, no estamos contentos con nuestra perdida hoy. Por supuesto, estamos en malas situaciones. Tenemos que trabajar más, entrenar más y estar listos para el próximo jugador contra el Ligue 1. No será un jugador fácil, pero lo más importante es el 3 puntos para ganar el jugador. Ahora, perdimos muchos puntos. Necesitamos algunos puntos para alcanzar nuestra situación. ¿Es un objetivo imposible para el equipo estar en la división de la primera división el próximo año? Nada es imposible. Estamos tratando nuestro mejor ahora y vamos a tratar más y más y más. Y esperamos a alcanzarlo. Y ahora estamos enfocados en el jugador de Ligue 1 y estamos tratando de obtener 3 puntos. Es lo más importante para ahora. Gracias. 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 La verdad es que siempre nos pasa lo mismo. Hicimos un gol pronto y a partir de ahí todo es malo. Hicimos el segundo, ya casi no hay nada que hacer. de repente otro 0-3 y bueno, ahora es lo que da a pensar en el siguiente. Los regalos defensivos, Carlos, por ejemplo, el penalti de Bilbao, los dos penaltis de hoy, ¿es fruto del nerviosismo del equipo? No tengo ni idea, yo creo que eso a lo mejor se lo tendrías que preguntar a los que hacen ese penalti. Yo sí que a lo mejor veo al equipo en momentos desquiciados, que a veces no sabemos incluso ni qué hacer con la pelota, es la realidad. Y bueno, hay que sacar esto como sea. No queda otra que levantarse y buscar los tres puntos en Butarque frente al Leganés, es un partido clave. Por supuesto, queríamos ir ya con una victoria para ir allí con más ganas y ahora, bueno, incluso más necesitados que antes a por la victoria allí. Carlos, ¿tú cómo estás? Finalmente te has quedado aquí en Gijón, vas a estar hasta el final de temporada, hoy has marcado un gol, has tenido minutos, ¿estás anímicamente bien? Sí, bueno, yo creo que los que me conocen lo saben. Voy a pelear hasta el final por tener los máximos minutos posibles y porque junto a mi equipo, el equipo se salve. ¿Qué tal te has encontrado hoy jugando con la Cina Traoré? Bien, bueno, como todos sabéis, todos lo conocéis, es un chico muy alto, creo que se puede penetrar muy bien conmigo y yo puedo ir a sus peinadas, yo creo que bien. Gracias, Carlos. ¿El gol sirve para reivindicarme? No, bueno, nada de eso. El mercado, sin más, no ha servido para nada más que para aumentar mi cifra, así que, bueno, no puedo estar contento para nada. ¿Han sido tus días más duros esta semana desde que estás en el primer equipo? Bueno, no lo sé, siempre hay épocas más buenas, épocas más malas, sí, bueno, soy un chico que sé salir adelante con esfuerzo y con el apoyo de los míos y así va a ser. Carlos, la verdad, gente, la atención personal, el gol, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, la verdad que muy jodido. Yo creo que es lo normal, seguimos sin ganar, ya van demasiados partidos y, bueno, hay que cambiar esto como sea. Bueno, imagino que tenéis la sensación de que se ha escapado hoy una buenísima oportunidad, ¿no?, para engancharos a la lucha. Eso es, era un partido vital, un equipo también, bueno, pues de la zona de abajo, de la zona en la que nosotros también competimos, había que ganar como sea y, bueno, otra vez que no ha sido así. ¿Qué le pasa a este Sporting? Pues ni idea, no te puedo decir lo que pasa, sí que hay veces que, bueno, que no solo yo, yo creo que lo ve todo el mundo, que jugamos con cierto nerviosismo, pasan cosas que no pueden pasar y, bueno, no queda otra que trabajar y recuperar lo que éramos antes. Pero ahora viene un partido que no es para estar nervioso, ¿no?, que este sí que es una final, el del próximo domingo. Bueno, yo creo que con la ayuda de todos vamos a intentar darlo todo esta semana, vamos a ir el fin de semana a darlo todavía e intentar sacar los tres puntos. Carlos, ¿crees que con Rubi vas a tener más oportunidades que antes? Bueno, eso es cuestión ya de él y del trabajo que haga yo, yo voy a intentar trabajar al máximo y, bueno, ahora tampoco estamos para eso, hay que sacar el equipo adelante. Partido raro, ¿no?, un partido loco, muchos goles y un rato en distintas partes del encuentro. Partido malo, el equipo no suma los tres puntos y no hay que darle más vueltas. Si el equipo no gana, algo es que no hacemos bien y ya está, o sea, no hay que buscar excusas. ¿Ha sido el peor partido de la temporada? Bueno, seguimos en la misma dinámica que es la de no sumar los tres puntos y no hay que buscar excusas ni pensar que ha sido el peor partido, sino que el equipo no consigue la victoria y hay que trabajar para conseguirla. Aquí hablaba antes el míster en sala de prensa que os está haciendo ver que solo tenéis que pensar en poneros a un partido de Leganés, que si os ponéis a un partido de Leganés se puede. Sí, bueno, la intención era ganar esta semana para llegar a Leganés un poco con la intención de salir ya de los puertos de descenso. Sí, la intención es esa, es la de coger a Leganés lo antes posible e intentar pasarlo en la tabla. ¿Cómo podemos describir el partido del próximo domingo, de finalísima? Sí, hoy también a final el equipo yo creo que no ha respondido a las expectativas y lo único que hay que hacer es intentar ganar en Leganés porque es el partido más próximo que tenemos y a partir de ahí veremos a ver lo que pasa. El partido se vació pronto, me imagino que lo entendéis. Sí, normal, yo creo que desde el primer minuto la afición ha estado de 10. Al final si no ve que el juego y que el resultado no acompaña pues bueno, llega un momento que se cansa y no hay más. ¿Parecía más serio el equipo en los últimos partidos en defensa? ¿Hoy qué le ha pasado? Bueno, yo creo que hemos empezado bien, hemos recibido un gol también porque el Alavés también juega, es rápido arriba. Luego hemos recibido dos goles de penalti que nos han hecho muchos años, el equipo se ha venido abajo, hemos intentado contrarrestar eso pero no ha podido ser.